Yo estaba pasando la mil y una muchacho, te cuento Una vez estaba sentado y no tenía ni saliva Desayunándome en la mañana una masita con hormigas Ya tu puedes saber lo que yo estaba pasando Muchachos, todos los trotes, lo que estaba maticando Oye que biberón compay, pa que no lo menciones Yo sobrevivía por lo que hallaba en los zapacones Pero estate tranquilo, yo soy un asesino Oye que lo que compay, yo soy como el panchino Voy por el 25, por el picapollo chino Y me llamo un campesino, wey venga caprimo Y yo le digo, que le pasa, yo tengo el poder Si, porque cuando lo compasino, no siempre es familia de él Pero yo no lo que compay, que yo me estoy burlando El me dice, primo, pero usted es un abusador Pero mírese, le espero, quiero un trabajador Y yo le digo, mierda compay, oye que lo que Una foto me tiré, le di pa el centro de internet Un currículum imprimir Y cuando coge pa allá, mierda, ojo si te cuento Escúchame bien, fachorra Cuando llegue pa allá, muchacho, yo no me quillo Oye que lo que compay, es que no me encaquillo Pero estate tranquilo, yo iba a jacarte en euforia Y yo como una hambre, que tienen los presos a la victoria Yo estaba fundido compay, que yo no me quillo Entraba los picapollo y me llevaba los mulos en los bolsillos Yo estaba loquísimo, yo estaba troteado Que lo que mi hermanito te cua deja tirado Busca mi abuelín pa dale con esta vaina Oye que lo que compay, que yo tengo mi vaina Que lo que, que lo cual Carpi, si se besa un tiro, tú no grabas mal Que lo que compay, yo te veo feo Déjame ese grite, la historia del picapollo Muchacho, yo siempre en los bolsillos como un mollo Estate tranquilo, compay, es que yo me curo Pa llevarme suave pelo, me estoy siendo plátano maduro Y yo estaba quillado, y oye que lo que es Y yo le dije, un buffet que van a ser hasta con bistec Y ellos me dijeron, no menor, estate tranquilo Tú vas a trabajar, compay, eso no hay que decirlo Yo llame el jefe y le dije, le voy a ser sincero En la cocina eso es muy fuerte, compay Y camarero, me entiende camarero, fecho Yo no jodía esa, yo sacaba los mulos calientes Y hasta en la cabeza, yo estaba tocado Que es lo que es mi pana Oye que lo que compay, una vaina bacana Yo estaba loquísimo, pasado de piquete Yo estaba que picaba los mulos hasta con machete Ya estaba pulido, yo no soy un locón Bueno, me botan del trabajo y me di en la liquidación Me di en la liquidación Y yo estaba en mierda, 10 mil pesos Y como yo fumo, me lo metí todo de hierba Y yo estaba fundido, yo no me desayuno Con cuento tiro explosivo, arrebatado y sin ninguno Oye que vive, oye que lo guaja Esa gente yo loco a matar, que no corren a na Oye que lo que compay, mi pana Espérate que se va a cortar la vaina bacana Hay par de gente que son mías Que hecha cabrera de la mía, que está fría Esa siempre vive compartiendo los videos Y ella vive diciendo que a bullying ella lo ve feo Pa' que tú estés claro, que lo que te está pasando O Lizeloban que también me está apoyando Que el free está grabando con malinos papeletas O los bloques, lo que es el que no se engaveta No le pare, soy el tripeo ¿Te acuerdas de ellos? ¿Quieres? Me se acabó el video Pero date tranquilo lo que yo te voy a decir Si quieres sigue escuchándome, cojo con un CD Ah, 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 ah...